Bueno, voy a comentar este pequeño libro de Johan Huizinga, El problema del renacimiento. Se trata de un ensayo aparecido en el año 1920 en la revista The Gitz en Amsterdam y se trata de un estudio de unas 70 páginas publicado por este gran historiador que escribió libros tan conocidos como El otoño de la Edad Media en el año 1919, Homo Ludens en el año 1938. Está publicado en español en la editorial Casimiro en una versión de Macías Antlau y en él Huizinga sobre todo va a poner en cuestión ese tópico, esa división tópica entre Renacimiento y Edad Media o también el debate sobre cuándo comienza propiamente la modernidad. En la primera página del ensayo, este ensayo El problema del renacimiento, dirá que la palabra renacimiento evoca en el soñador de bellezas pretéritas, tonos púrpura y oro, un mundo alegre, bañado en luz suave, sonidos armoniosos, gentes moviéndose con elegancia a plomo, ajenes a los vaivenes del tiempo y a los reclamos de la eternidad, esto nos hace pensar en un mundo de plenitud y perfección. El lugar común, el tópico, viene a subrayar que el renacimiento vio nacer el individualismo, así como el afán de belleza, que en el renacimiento se produciría el triunfo de lo secular y lo mundano, del joie de vivre, que también ahí se produce en el renacimiento la conquista de la realidad por el espíritu, surge o renace el gusto pagano por la vida, se desarrolla la conciencia personal y el vínculo inmediato con el mundo. Sin embargo, dirá Huizinga, esto no está nada claro, que se produjera así y como una novedad en el renacimiento. El propio concepto de renacimiento, dice ya desde la página 9, es un concepto confuso, incompleto, aproximativo y sin embargo parece erigirse en peligrosa y dogmática esquematización. En verdad, señala, el renacimiento no sirve para nada, es decir, la categoría de renacimiento no sirve para nada. La palabra renacimiento, establece Huizinga, no surgió de la academia y por eso hay que hacer, como él formula, un estudio de cuando se empieza a hablar de renacimiento, de esta idea del renacer de la cultura. Los que vivieron en esta época que llamamos convencionalmente renacimiento, sintieron sobre todo durante la primera mitad del siglo XVI que habían renacido a la civilización, que habían retomado las fuentes originales del conocimiento y de la belleza y que se hallaban en posesión de las inmutables normas de la sabiduría y del arte. Sin embargo, dice Huizinga, en rigor, esta sensación de renacer se aplicó casi exclusivamente a la cultura literaria, esto es al vasto campo del saber y de la poesía cubierto por la expresión «bonnes lettres», como un hecho que tiene que ver con el «bonae littrae», con aquella restauración de las «bonnes lettres» de la que habla Baudelaire. En 1559, Jacques Amiot, en su dedicatoria a Enrique II de su traducción de Plutarco, que tanta influencia tuvo sobre Montaigne o sobre Shakespeare, dirá «A vos irán las alabanzas por haber completado y coronado gloriosamente la obra que el gran rey Francisco, vuestro finado padre, ordenó y comenzó de hacer renacer y florecer las «bonnes lettres» en este noble reino». También Petrarca, en su adagia, hablará de esa renacerse de las buenas letras y este renacer de las buenas letras tiene que ver con cómo en Italia renace la noble cultura y también cómo esto tuvo una enorme importancia en el arte de la pintura. Lorenzo Balla dice en su prólogo a su «Elegantia lingua e latinae», prólogo que se considera por muchos como el manifiesto central del humanismo, que no formulará juicio alguno acerca de cómo pudo ocurrir, dice que aquellas artes más afines a las artes libres, al ingenio, a saber, la pintura, la escultura y la arquitectura, primero degeneraron tanto y por tanto tiempo que al igual que las letras casi perecieron y ahora están, dice Lorenzo Balla, renaciendo y reviviendo y abundando los buenos artistas y los hombres de letras. Felices, continúa Balla, estos nuestros tiempos en que poco a poco nos esforcemos, la lengua de Roma reverdecerá con esplendor mayor que la misma ciudad y con ella todas las ciencias serán restauradas. La palabra humanista, aplicada a quienes se dedicaban a estos saberes renacidos, tan solo se retomó de la antigüedad, porque el propio Cicerón ya había hablado de los «Estudia humanitatis ad literatum», el italiano del año 1500 consideraba su propia época y su país como una bocanada de vida tras una época de postración y decadencia. Maquiavelo concluye su «Del arte de la guerra», exhortando a la juventud a no desesperar, pues, dice Maquiavelo, este país parece haber nacido para levantarse, para resuscitar en las cosas muertas, como vemos, dice Maquiavelo, en la perfección que está adquiriendo las artes de la poesía, pintura y escultura. ¿A qué atribuían estos hombres este gran renacer cultural? No tanto, dice Huizinga, a la imitación de los griegos y los romanos en sí misma. La sensación de renacer del siglo XVI era, según Huizinga, demasiado genérico y estaba demasiado imbuida de contenido ético y estético para que los espíritus de la época pudieran plantearse el fenómeno como una cuestión filológica. Regresar a los orígenes, saciar la sed en las fuentes primigenias de la sabiduría y la belleza, así entendían básicamente el Renacimiento. Y esto suponía un renovado entusiasmo por los clásicos y una identificación de la propia época con la antigüedad. Y era porque los autores clásicos parecían, para estos hombres, parecía que estaban en posesión de una pureza y originalidad del saber y, sobre todo, que no se enseñaban las reglas estéticas y las éticas, esto es, el camino hacia la belleza y la forma de consecución de la virtud. El primero, según Huizinga, en interpretar claramente este renacer como un hecho histórico acaecido en un determinado momento y también el primero en italianizar la palabra latina Renascchi para referirla al revivir del arte, es decir, como un concepto aplicado a la historia del arte, fue Giorgio Vasari, el famoso biógrafo de los pintores, el autor de las vidas. La palabra Renascita se convirtió así en una expresión recurrente como algo que delimitara una gran novedad acaecida en la historia del arte. Como dice en el proemio de sus vidas, Vasari, se propuso, dice, describir la vida, las obras, el talento y las vicisitudes de todos aquellos que, cuando las artes se habían extinguido, primero las hicieron resucitar, resucitare, y luego las elevaron hasta esa belleza y majestad que hoy podemos contemplar. Quien haya estudiado, por tanto, la historia del arte en su auge y caída, comprenderá, dice Vasari, más fácilmente el proceso de su renacimiento, que en ese momento lo escribe, de la sua rinascita, del suo renacer y de la perfección que han alcanzado en esta época. Para Vasari, el máximo esplendor del arte se dio en la antigüedad grecorromana, a la que siguió, ya desde el tiempo del emperador Constantino, un largo periodo de decadencia. Así, para Vasari, los godos y los lombardos, tan solo precipitaron la caída de lo que se estaba ya desmoronando por sí mismo. Durante varios siglos, Italia solo conocía, según Vasari, la tosca, pobre y áspera pintura de los maestros bizantinos. Y aunque Vasari atisba algunos brotes tempranos, la gran germinación se dará solo a finales del siglo XIII con la obra de los dos grandes florentinos, Chimabue y Giotto. Estos artistas abandonaron, según Vasari, la vecchia maniera greca, es decir, la tradición bizantina, que es una manera, según Vasari, tosca, esto es gofa, a la que contrapone la buena maniera antica. Chimabue fue, quizá, la primera causa, según Vasari, de la renovación del arte, cuasi prima cajone de la renovazione del arte. Y Giotto, según Vasari de nuevo, abrió las puertas del camino verdadero a los que tras él elevaron el arte a la perfección y grandeza con la que brilla en nuestro siglo. Al hablar de la perfección del arte de su época, Vasari, como sabemos, pensaba principalmente en Miguel Ángel. Para Vasari, lo fundamental era la imitación directa de la naturaleza. Hay un imperativo que es el de retornar a la naturaleza y también un retorno a los antiguos y naturaleza y antigüedad eran casi lo mismo. La excelencia, de hecho, del arte antiguo se debía a que tomaron la naturaleza como el principio fundamental del arte. Por tanto, quien siguiera a los antiguos había de redescubrir la naturaleza y este es un rasgo fundamental en la noción del renacimiento. Vasari va a analizar el desarrollo del concepto y de las formas de la pintura advirtiendo cómo en Chimabue y en Giotto se encuentran los precursores, pero sobre todo cómo se va estableciendo toda esa pintura que tiene la referencia de pintura del natural. En la página 15 dirá Johan Huizinga que a lo largo del siglo XVII la noción de un renacer de la cultura fue perdiendo vigencia. Dejó de denotar ese entusiasmo ante la grandeza recobrada y en ese siglo el espíritu se hizo por un lado más sobrio y disciplinado y por otro lado más pragmático y menos emotivo. Sobre todo la cuestión que le interesa a Huizinga es la cuestión de la historia cultural y de cuál es el uso crítico que tiene la palabra renacimiento para distinguir periodos históricos y sobre todo cómo se va a entender el renacimiento desde el punto de vista de la ilustración esto es desde el siglo XVIII y cómo va a tratar ya la ilustración el renacimiento de una forma un tanto desencantada o sin entusiasmo. En el Dictionnaire Historic et Critique de Pierre Veil que es una de las obras claves de la ilustración encontramos la noción de renacimiento que reúne todos dice Huizinga los elementos de un prejuicio que los libros académicos alimentarán hasta final del siglo XIX. Allí Pierre Veil dirá que no hay duda de que la mayoría de los Vox Pruis y de los sabios humanistas que destacaron en Italia cuando las humanidades florecieron y volvieron a florecer allí cuando renacieron las belles letres tras la caída de Constantinopla no seguían una religión pero por otro lado la restauración de las lenguas eruditas y de las bellas letras preparó dice Veil el camino a los reformadores tal y como lo anticiparon los monjes y sus seguidores que no dejaron de clamar contra Reusling Erasmo y otros azotes de la barbarie. Veil da en su diccionario crítico por sentado que el humanismo fue en Italia un movimiento ajeno a la religión y que surgió tras la caída de Constantinopla es decir da por sentado que surgió con la llegada de exiliados griegos que llevarían la ciencia helénica poco más tarde pocas décadas después Voltaire en los capítulos de su essay sur les morts de l'esprit desnésion dirá que a pesar de todo que esbozará una evolución de las artes y las ciencias desde la edad media y hablará del esquematismo de la superficialidad y sobre todo de cómo va cambiando el arte en ese proceso histórico Huizinga va a señalar que donde se produce el auténtico momento de análisis que adquiere carácter canónico de lo que habría sido la transformación producida en el Renacimiento es en el libro que ya mostré de Giacos Burkhard la cultura del Renacimiento en Italia ahí está todo ese análisis de la matriz del Renacimiento y de la importancia que tienen las ciudades florentinas bueno en este desarrollo también va a ser fundamental el modo en el que la imaginación romántica se va a volcar sobre la edad media en busca de los efectos disinquietantes del claro oscuro y sobre todo cómo va a frenar el romanticismo la percepción global del Renacimiento y sobre todo cómo va a dejar de abarcarlo como una unidad tal y como lo podía haber entendido la ilustración en su historia de la pintura en Italia Stendhal va a aplicar la expresión el renacimiento del arte casi exclusivamente a la primera mitad del siglo XVI que despierta en Stendhal todo su entusiasmo y admiración para él para Stendhal el arte florentino del siglo XV todavía representaba el ideal de la belleza de la edad media según Walter Goetz el primero que dio por supuesto que el término renacimiento denotaba un periodo cultural fue el conde Libri florentino huido a Francia que en 1838 publicó un libro titulado Historia de las ciencias matemáticas en Italia después del renacimiento hasta el fin del siglo XVII para Goetz no está bueno Goetz propone esa tesis aunque dice Johan Huizinga que no está realmente en lo cierto Libri no hizo más que seguir una terminología aceptada en los círculos literarios franceses casi una década antes del libro de Libri del año 1838 en el año 1829 Honoré de Balzac usa la palabra renacimiento como un concepto cultural específico en su relato Leval de Shaw cuando dice de uno de sus personajes que podía discurrir con soltura sobre pintura italiana o flamenca sobre la edad media o el renacimiento el renacimiento va a surgir según Johan Huizinga porque la gente aprendió a comprender el espíritu de los antiguos y un elemento fundamental fue la idea de la imitación del arte y la literatura clásicos la idea por entonces corriente era considerar la imitación de los antiguos como el alfa y el omega del renacimiento y esto nunca fue dice Huizinga otra cosa que una barata simplificación de las ideas sostenidas por quienes desarrollaron el concepto del renacimiento incluido Voltaj en la página 24 va a llegar a ponderar ya el libro de Burkhard la cultura del renacimiento italiano y sobre todo la importancia que tiene toda la descripción que hace por su intensidad por su riqueza y por su colorido no hay duda que también ahí tiene una gran importancia el historiador Jules Michelet que publica en el año 1855 el séptimo volumen de su historia de Francia un volumen dedicado a la historia de Francia en el siglo XVI subtitulado Renacimiento la mirada del historiador francés de Michelet sobre la transformación cultural era la de la ilustración pasada por el tamiz del liberalismo para Michelet como para los racionalistas del siglo XVIII lo que el siglo XVI trajo bajo la luz fue el disiparse de la barbarie de la Edad Media para Michelet el renacimiento es el inicio del despliegue de la idea de progreso es el comienzo de una marcha triunfal que comenzó con el espíritu que se despertó de las quimeras las opresiones de la escolástica y del feudalismo según Michelet el siglo XVI había aportado el descubrimiento del mundo pero también el descubrimiento del hombre el siglo XVI en toda su legítima extensión abarcaría por tanto desde Colón a Copérnico desde Copérnico a Galileo desde el descubrimiento de la tierra al del cielo y el hombre volvió a encontrarse consigo mismo mientras Vesalio y Servet revelaban los secretos de la vida Lutero y Calvino Dumoulin y Cuyash Hablé Monté Shakespeare Cervantes penetraban en sus misterios morales el hombre sondeó las bases profundas según Michelet de su propia naturaleza y empezó a vivir conforme a la justicia y la razón Michelet junta reforma y renacimiento en un mismo amanecer que habría de culminar en la ilustración Burkhardt toma de Michelet esta idea de gran transformación cultural pero sobre todo para aplicarla a ámbitos que no tenían tanto interés para Michelet la fórmula esta del renacimiento como época de descubrimiento del mundo y del hombre la interpretó Burkhardt de un modo distinto Michelet la utilizó como consigna sin detenerse a desarrollarla en toda la amplitud necesaria mientras que Burkhardt la llenó de contenidos haciendo que tuviera un carácter muy detallado el modo en el que dice Huizinga en la página 26 Burkhardt combinó sabiduría y conocimientos capacidad de síntesis a gran escala y trabajo minucioso en el acopio de fuentes sigue siendo y resultando extraordinario en la disciplina histórica a finales del año 1852 Burkhardt va a publicar su obra sobre la época de Constantino el Grande y en los dos años siguientes va a visitar Italia nuevamente y en el año 1855 va a publicar su libro Cicerone una guía para disfrutar de las obras de arte en Italia y en el año 1860 va a publicar el gran ensayo de la cultura del renacimiento en Italia un libro que tuvo una importante fortuna crítica nos recordará Johan Huizinga como en el año 60 se publica la segunda edición va a ser nueve años después la tercera y la cuarta en el 1867 y el 85 y luego va a haber una avalancha de ediciones en el 1897 99 1901 4 1908 13 19 es decir que se va a convertir en un libro muy leído muy comentado muy influyente la estructura dice Huizinga de la cultura del renacimiento italiano es una estructura muy sólida el capítulo primero se titula el estado como obra de arte y desde el primer momento Burkhard va a poner sobre la mesa la cuestión de la libre determinación del individuo el individuo que fija sus propias metas vitales que para Burkhard constituye el rasgo decisivo y característico del renacimiento pergotón y que ilustra a través de las figuras de los déspotas de los condottieri los diplomáticos los cortesanos nepotistas al mismo tiempo que proporciona una indispensable visión sobre la historia política del periodo también analiza evidentemente la cuestión del desarrollo del individuo y aquí en la página 28 Huizinga cita una página muy importante de ese capítulo dirá Burkhard que en la edad media las dos caras de la conciencia la que mira hacia el mundo y la que mira hacia el interior del hombre permanecen dice Burkhard hecho de fe quimera e idénitalia eso hizo posible una aproximación y valoración objetivas del Estado y de todas las cosas de este mundo al mismo tiempo y con parecida fuerza se fue presentando lo subjetivo presenta a ese nuevo hombre ese nuevo modelo de hombre presenta a León Batista Alberti le presenta como un modelo de hombre universal alguien que desarrolla personajes la celebridad de Petrarca el tributo rendido a los grandes héroes nace también entonces el reverso de ese proceso el renacimiento en Italia está dedicado al resurgir de la antigüedad y en él señala Burkhard que este renacer del renacimiento el renacimiento es no habría llegado según Burkhard a tener semejante importancia ni siquiera habría sido determinante si hubiera resultado tan fácil separar sus distintos componentes luego advertirá también Burkhard que conviene insistir pues se trata de una tesis fundamental de su libro que no solo fue el renacer de los clásicos sino su combinación con el genio del pueblo italiano lo que permitió la conquista del mundo occidental para Burkhard el hombre del renacimiento tiene que ver por tanto con un individualismo desaforado que apuntaría en cierto sentido hacia la moralidad una actitud subjetiva ante la religión tolerante escéptico burlana cuando no de rechazo y por último también con la emergencia del paganismo del renacimiento una mezcla de superstición clásica y de esceptivismo moderno y en las últimas líneas del libro Burkhard va a ensalzar el noble platonismo así lo califica de los florentinos del círculo de Lorenzo de Medici diciendo que es uno de los frutos más preciados del conocimiento del mundo y del hombre que alcanzó su madurez y que tan solo bastaría esto para que el renacimiento italiano fuera admirado en los tiempos modernos todo este libro de Burkhard por ejemplo va a tener una gran influencia en Federico Nietzsche como es fácilmente elegible en sus textos de juventud e incluso en el nacimiento de la tragedia Burkhard sin duda estaba deslumbrado así lo dice Huizinga por el sol del 481 y parece que solamente contemplaba esa dinámica del 481 y a partir de ahí lo extrapolaba al resto de lo que entendía que era el renacimiento en el año 1877 continúa Huizinga reconstruyendo qué es y cómo se va configurando la noción del renacimiento Walter Pater en su libro de Renaissance dio muestra de cuánto había arraigado la idea de las raíces medievales del renacimiento en el año 1879 el historiador Emil Gebhardt publicó su libro Los orígenes del renacimiento en Italia donde comparte la idea de Burkhard y así dirá que el renacimiento en Italia no fue sólo un renacer de la literatura y las artes fruto de un regreso a la literatura clásica por parte de los espíritus más cultos o de una mejor preparación de los artistas en el estudio del sentido de la belleza de la escuela griega sino que también fue la expresión del conjunto de la cultura italiana del genio y del sentido moral de Italia Gebhardt va a señalar que el renacimiento italiano empieza en realidad antes de Petrarca pues ya en los autores y en los escultores de Pisa y de Giotto así como en la arquitectura de los siglos XII y XIII se advierte la renovación de las artes los orígenes por tanto según Gebhardt del renacimiento son por tanto bastante remotos y preceden con mucho a la cultura erudita difundida por la literatura del siglo XV la obra de Henry Todde dedicada a Francisco de Asís y los comienzos del arte del renacimiento en Italia publicada en 1875 abordará tanto la renovación religiosa iniciada por San Francisco como la influencia de la misma en el renacer del arte el estudioso Henry Todde va a señalar que esta influencia franciscana fue decisiva el ardor lírico y la conciencia subjetiva de San Francisco su apasionada mirada sobre la belleza del mundo no solo proporcionaron pazos y temas para una nueva imaginación artística sino que a través de las órdenes mendicantes proporcionaron una nueva fiebre para la construcción de una nueva arquitectura para Todde el contenido espiritual tendría que ver también con el proceso histórico de la emancipación del individuo animado por un sentido personal y armonioso de la naturaleza y de la religión sin duda también hay que tomar en cuenta la importancia que tendría en el renacimiento toda la cuestión del desarrollo no solo intelectual sino también sentimental en esto habría que retomar la tesis de Burjar sobre el descubrimiento del individuo y del mundo llevado hasta sus últimas consecuencias esto es el renacer de la cultura antigua que daba relegado un segundo plano que Lorenzo Bala esperara de la restauración del latín clásico efectos salvíficos y renovadores que Poliziano compusiera versos con el latín más vivo y cultivador conocido desde los tiempos de Horacio o que Platón fuera venerado en Florencia por ejemplo por Marsilio Ficino como un profeta de la salvación estos y similares rasgos del renacimiento parece como si no han pasado a ser o a tenerse por la 40 se va a ir planteando la cuestión de qué es esto de los orígenes del renacimiento hasta dónde y desde cuándo y sobre todo cuando se vuelve la vista sobre el mundo este del despertar del individualismo en el renacimiento también uno se plantea la pregunta dice Huizinga de si acaso esto no se puede encontrar también en el espíritu lírico de los tomadores esto es en Bernardo de Claraval como el primer portador de la corona antes incluso de la emocionalidad de San Francisco y sobre todo si no es que esta cuestión del renacimiento del individuo se encontraba ya en la edad media en Francia habrían sido dice Huizinga en la página 41 los maestros flamencos quienes sembraron el nuevo gusto por la naturaleza y la realidad aunque el uso del individualismo se había extendido para resumir el concepto del renacimiento cuya Jotz defendió que la palabra que mejor definía estos temas no era individualismo sino realismo ese realismo deslumbrante y meticuloso que se encuentra en Jean Van Eyck otro historiador del arte el alemán Karl Newman va a señalar en su libro sobre Rembrandt que la idea de que la antigüedad había sido un principio vital fundamental en la llegada del renacimiento es una idea equívoca Karl Newman conocedor del arte bizantino advirtió sospechosas semejanzas entre el virtuosismo formal de los humanistas italianos y la escolástica o pretendida escolástica aridez de la así llamada decadente bizancio Newman llegó a la conclusión de que la imitación de los clásicos lejos de ser el elemento que favoreció el renacimiento el rasgo más característico del renacimiento entendido en el limitado sentido que inicialmente se le había dado es decir la preciosista elegancia y el exomismo literario de los humanistas no era otra cosa que bizantinismo y como tal un ejercicio ajeno al verdadero espíritu la antigüedad fueron conscientemente ensalzados como modelos de vida y de rectitud moral y en este afán por imitar la grandeza la monumentalidad y la nobleza de los antiguos el arte perdió su verdadera alma el virtuosismo formal privó según estudioso al arte de su contenido ya desde los tiempos de Voltaire es algo sabido que la influencia ejercida por los exiliados bizantinos sobre la restauración de la alta cultura en la segunda parte del ensayo Huizinga sobre todo va a atacar esa distinción tajante entre edad media y renacimiento sobre todo señalando que el contraste entre edad media y renacimiento está inadecuadamente definido y se partía siempre de una vaga noción de cultura medieval hacía tiempo que esa imagen de la cultura medieval estaba marcada por la imagen negativa de Michelet y sobre todo había una delimitación del renacimiento que también planteaba problemas en la relación que podía tener el renacimiento con la reforma y con la contrarreforma se daba por supuesto dice en la página 45 que el gran abismo era el que separaba la edad media del renacimiento y que el hombre del renacimiento anunciaba ya en sus rasgos esenciales al hombre moderno y se pregunta Huizinga de si acaso el verdadero abismo fuera el que separa el renacimiento de la cultura moderna en un determinado momento el renacimiento y la reforma se consideraron igualmente responsables del alborear de la modernidad del alborear de los nuevos tiempos y sobre todo es como si tuvieran propósitos paralelos o como si en algunos momentos pareciera que siguieran el mismo cauce un cauce que hay que discutir porque claro por un lado está la rígida piedad de los protestantes el supuritanismo y su hambre de acción al contrarrestar con el deseo de paz y la indiferencia incluso frívola de los humanistas que convirtieron a la reforma y el renacimiento en movimientos que no es que fueran en paleros sino que eran entendidos como opuestos antes que convergentes lo que tal vez los distanciaban más era el abismo entre el genuino carácter popular del movimiento reformista de la reforma protestante y el exclusivismo cortesano erudito cuando no francamente pedante del renacimiento hay un ensayo que aquí recoge Johan Huizinga de Ernst Troels dedicado a demostrar que la reforma protestante no fue en modo alguno el arranque de la cultura moderna como por ejemplo establece Max Weber en su importante ensayo la ética protestante el espíritu del capitalismo en sus propósitos dirá Ernst Troels y en sus contenidos el primitivo protestantismo fue esencialmente una prolongación de los ideales medievales mientras que el espíritu moderno que acabaría abriéndose paso con la ilustración la tolerancia religiosa y la libertad de la conciencia si tenía sus raíces en el renacimiento si se parte de la premisa de que el pensamiento medieval es sinónimo divina y solo reconoce la salvación del individuo y de la humanidad sería una perpetuación de la edad media se sometía sin reserva al imperio de la autoridad en materia doctrinal y despreciaba por principio la cultura secular de ahí dirá Troels resulta ser ante todo un movimiento de renovación y fortalecimiento de la edad de cultura de una nueva cultura secular y emancipada según Troels la reforma en clara oposición al renacimiento había sido de hecho un movimiento hostil a la cultura Troels matizaría más adelante cuando se discutieron sus tesis señalando que la reforma protestante también había contribuido a distintos aspectos a generar el nuevo terreno sobre el que acabarían estableciéndose las nuevas bases políticas y sociales fundamentalmente al liberar a media Europa del universalismo papal al abolir las jerarquías eclesiásticas y al atacar el sistema monástico al abolir la jurisdicción eclesiástica al desamortizar los bienes de la iglesia y al destinarlos a fines políticos y culturales y al eliminar el ceribato y el ascetismo profesional hay también como dice Huizinga que señalar que el renacimiento no marcó toda la cultura del siglo XVI sino sólo un aspecto relevante de la misma basta pronunciar los nombres dice Huizinga de Lutero Sabonarola Tomás Munster Calvino o Ignacio de Loyola para deshacer la equiparación entre renacimiento y cultura del siglo XVI dado que todas estas influyentes personalidades fueron muy de su siglo y sin embargo nada renacentistas el concepto de renacimiento abarcaría por tanto sólo un aspecto de un complejo proceso cultural que no se agota ni mucho menos en los campos del saber las artes y las letras Huizinga subraya que el renacimiento tal y como lo entendemos historiográficamente solamente se refiere a una minoría selecta y tal vez sólo a una parte de una minoría compleja e incluso contradictoria el proceso cultural según Huizinga había seguido fluyendo por debajo el renacimiento sólo habría sido un fenómeno superficial las genuinas y efectivas transacciones culturales habrían procedido según Huizinga directamente de la edad media esto dice también él es en cierto sentido exagerado aunque puede ser en cierto sentido también correcto el renacimiento no habría llegado a tener semejante importancia si hubiera resultado tan fácil separar sus distintos componentes no cabe negar sin embargo que el renacimiento dice Huizinga en la página 49 fue en cierto modo algo así y me gusta esta expresión como un traje de domingo se pregunta entonces si no será que tenemos una visión demasiado estrecha del renacimiento o será que lo vemos demasiado distanciado de la gran subestructura de la cultura popular y tendemos a exagerar su extravagancia y con ello su carácter moderno no será que el renacimiento es mucho más medieval entre comillas de lo que solemos imaginarlo sin duda el renacimiento es mucho menos moderno de lo que se suele creer le ha por sentado que una diferencia fundamental entre la cultura medieval y la cultura moderna radica en que aquella la medieval se sometió a autoridades vinculantes religiosas mientras que la cultura moderna proclama el derecho de cada individuo a regir su propia vida de ser así ¿de qué lado estaría el renacimiento? sin duda el renacimiento no estaría del lado de lo moderno no sólo su ciega veneración la de los renacentistas por los modelos clásicos confiere al renacimiento el sello de una cultura autoritaria sino que todo su espíritu es claramente normativo en ese afán por dar con verdades eternas referidas ya sea a la belleza a la política a la virtud o a la verdad ya se trate de Durero de Maquiavelo de Ariosto o de Ronsart ya sea en el arte o en la ciencia todos dice Huizinga aspiran a crear sistemas impersonales firmemente delimitados inequívocos y exhaustivos hay según Huizinga y eso es lo que se propone en este breve libro el problema del renacimiento hay que corregir un grave error extendido sobre todo el error de que el renacimiento tendría un carácter pagano o cuanto menos un carácter no religioso o arreligioso no cae duda de que Jacob Burkhard contribuyó decididamente a dar vida a esta idea le prestó especialmente atención a los rasgos paganos de los humanistas insistiendo en la libertad de conciencia y en la mundanidad del hombre del renacimiento pero se pregunta Burkhard acaso los escritos de los humanistas desde Pollo y Bala hasta Erasmo no tenían que ver sobre todo con la iglesia y con los frailes ya Pierre Weil abrigó en su época la convicción de que estos hombres tenían según él poca religión y Burkhard afirmó que en Italia en Italia el renacimiento la religión salvo tal vez como superstición solo estuvo viva en el arte estos son según Huizinga errores de interpretación en primer lugar la costumbre de burlarse de la iglesia y del clero como estaba en Pollo y de adoptar una actitud altiva frente a ellos no fue en modo alguno exclusiva de los humanistas este era un hábito generalizado desde los días de la escolástica ya en el siglo XIII junto a Tomás de Aquino favorece o florece el averroísmo ya en las aulas de la Universidad de París y en las cortes italianas abundaron lo que llamo Huizinga herejes de Salón que se jactaban de negar la inmortalidad y de no ser perseguidos por ellos son aquellos que Dante condena al infierno de los epicurios como es sabido hasta Giotto fue objeto de sospecha los humanistas que se las daban de impíos no dejaban de ser hombres en los que estaba muy presente el fenómeno religioso y el arte del renacimiento lo sabemos de sobra es un arte esencialmente cristiano como cristiano fue el arte medieval y como también va a ser religioso el arte de la reforma y la contrarreforma es decir aquí está siempre presente los motivos y la inspiración religiosa si dejamos dice Huizinga a un lado la idea del paganismo generalizado y analizamos por separado cada una de las distintas figuras renacentistas advertiremos que el paganismo fue para ellas simplemente dice Huizinga una máscara que adoptaron para darse importancia en la mayoría de los casos por debajo de esa máscara había profundas convicciones religiosas la dimensión pagana del renacimiento se exageró según Huizinga en exceso Petrarca y Bocaccio habían querido poner la antigüedad totalmente al servicio de la fe cristiana la esperanza en la salvación el germen antiquísimo de un sentimiento de renovación espiritual es la piedra de clave es la bóveda de la propiedad del renacimiento la idea del renacer que alimentará esta época y aquí dirá y propondrá en la página 55 que el primer precursor del renacimiento no va a ser otro que Joaquín de Fiore el arranque de esta secuencia de ideas se encuentra según Huizinga la importancia del renacimiento ya en el concepto de renacimiento expresado en el Nuevo Testamento cuyas raíces se hallan en los conceptos de renovación expuestos en los salmos y en los profetas los evangelios y las epístolas habían extendido los conceptos de renovación regeneración renacimiento algunos de los cuales estaban vinculados a los sacramentos especialmente al bautismo y a la eucaristía otros a la esperanza de la salvación eterna y otros a la conversión del hombre al estado de gracia la vulgata emplea los términos renasqui renovatio regeneratio nova vita renovar reformari la división sacramental escatológica y ética de la renovación espiritual se sumaría a una cuarta cuando a finales del siglo XII Joaquín de Fiore hable de la esperanza en una inminente transformación del mundo cristiano por tanto el renacimiento encontraría también una clave bíblica una clave en el testamento pero también aquí estaría toda esa idea de la renovatio vitae de la renovación o resurrección de la vida la predicación franciscana y la poesía mística van a difundir esa idea de la renovatio vitae renovatio y reformatio renovación y reforma se convirtieron en lemas espirituales del siglo XIII y eso fue lo que Dante retomó en su Vita Nuova que se puede entender solamente a luz de estas ideas y como en la divina comedia el concepto adquiere una nueva dimensión Dante añade según Huizinga una dimensión política y cultural el que estaba por llegar traería también paz y libertad a Italia así de manera ciertamente notable Dante asocia la idea cristiana de resurrección a la noción estrictamente clásica de renovación expresada por Virgilio en la cuarta égloga en la que dice magnus ad íntegro saculorum nascitur ordo ian redid et virgo redunt saturnia regna iam nova progenies caelo dimititur alto ya yace de lo profundo de los siglos un magno orden ya vuelve la virgen vuelve el reinado de Saturno ya desciende del alto cielo una nueva progenie la cuarta gluga de Virgilio ya los primitivos teólogos dirá Huizinga la página 57 los teólogos cristianos habían interpretado estas palabras del poeta Virgilio como una profecía del nacimiento de Cristo pero ahora Dante las asocia con la ansiada renovación política y con la renovación estética que claramente está percibiendo que se está dando en su época otros también entienden que esta renovación esta renovación que tiene que ver con la obsesión por Roma se encuentra en el visionario Cola di Rencio la idea de la Roma Rinata la Roma renacida esa idea de un retorno a las antiguas instituciones y virtudes de Roma el renacer del latín clásico de las bellas artes la purificación que es una noción que también se encuentra en la iglesia y en la fe así la renovación la restauración el renacimiento el anhelo de un tiempo nuevo la nostalgia de una antigua grandeza ya estaban presentes antes de que llegara a producirse esa transformación del renacimiento en el arte en la ciencia y en la vida los humanistas Tirau y Zinga en la página 58 como los reformadores hicieron de los conceptos de restauración y renacimiento un uso específico delimitando una idea originalmente mucho más amplia de renovación en los círculos de Zwinglio la palabra renascens aplicada al cristianismo y al evangelio se convirtió casi en un lema el aspecto ético religioso y estético literario del ideal renacentista se entremezclan de tal modo que no resulta fácil desligarlos tendríamos que también tomar en cuenta como hace Huizinga la carta a León X de Erasmo del año 1516 en la que formula las tres grandes esperanzas dice así ojalá me fuese dado ver como en este nuestro siglo que promete llegar a ser verdaderamente un siglo de oro si alguno lo ha sido bajo tus felicísimos auspicios y tus santísimos consejos se restauran los tres bienes más preciosos del género humano aquella piedad verdaderamente cristiana que de todos modos ha decaído las mejores letras las bonae literae hoy en parte descuidadas y en parte corrompidas y la concordia pública y perpetua de la cristiandad fuente y madre de las otras dos la piedad y la erudición para nosotros dice Huizinga que vemos las cosas retrospectivamente y una vez dadas el abismo entre los humanistas literarios y los humanistas bíblicos se antoja mayor de lo que en verdad fue las ideas que animaron a unos y otros eran del mismo tenor esto es la nostalgia de la antigua y primigenia pureza y el deseo de renovación ya en el aran revivir la primitiva cristiandad la Roma de los tiempos nobles o los grandiosos Catón o Escipión o las bellas letras y el latín clásico de la antigüedad se trataba de una misma proyección en el pasado es decir de la renovatio restitutio y restauratio no hay que olvidar por tanto que el renacimiento es una transformación cultural y que tuvo sus efectos pero sobre todo efectos que se encuentran ya en la cultura y en el pensamiento medieval y es ahí donde terminará su ensayo Johan Huizinga subrayendo la importancia que tienen las perspectivas ya no tanto de los académicos o de los historiadores sino sobre todo la importancia que tienen los historiadores del arte y la cultura y sobre todo los artistas y por qué no tomar en cuenta para el renacimiento a Violet Ledoux y también a William Morris y sobre todo cuando vienen a señalar cómo en la esencia de la cultura medieval reside en la idea de construcción colectiva es decir el arte despreciando los placeres vanos y los entretenimientos personales asumió como tarea dar forma a los principios más excelsos que conciernen a la colectividad las artes plásticas estaban así subordinadas a la arquitectura eran simbólicas y monumentales la imitación de la realidad no fue nunca su propósito los secretos del espíritu del misticismo según este enfoque que es el enfoque que viene de Léves Ledoux y que se encuentra el debilitamiento y la práctica de la realidad va imponiéndose y desplazando el exaltado arte sintético y simbólico medieval y será sin duda y lo apunta la carrera pero es muy importante la pintura de Caballete la que rompa completamente el nexo la pintura se convierte entonces en adorno y mercancía en una curiosidad para agentes distinguidas y deja de ser el símbolo de la comunidad espiritual el naturalismo y el individualismo considerados como rasgos definitorios del renacimiento no serían otra cosa que patologías de la degeneración quien conozca dice Huizinga en la página 63 un poco de la historia medieval sabe que esta no puede resumirse en esta dupla que aquí se ha formulado de la mano de Bileck Ledoux y de William Morris entre colectivismo y síntesis creer por ejemplo que las canciones de gesta y las catedrales son fruto de un proceso espiritual misterioso impersonal es en realidad una herencia del romanticismo hace mucho que los medievalistas renunciaron a esta creencia donde quiera que las fuentes reflexiones personales hay por tanto que ponerse entre paréntesis esta cuestión del individualismo que no está presente como una novedad absoluta en el renacimiento sino que está también presente en épocas anteriores y también que tiene modulaciones posteriores al renacimiento en realidad el concepto del renacimiento y esto es lo que formula en este librito en este ensayo de Johan Huizinga el concepto del renacimiento está por definir tanto en sus límites temporales como en el carácter y en la esencia de los fenómenos que lo constituyen el renacimiento propone al terminar el ensayo es una época de transición es una época en la que no desaparece en ningún sentido la mentalidad simbólico sacramental dos rasgos fundamentales del pensamiento medieval el formalismo y el antropomorfismo es cierto según Huizinga que irán desapareciendo aunque muy lentamente para la mente medieval dice en la página 67 la búsqueda de la verdad y la adquisición de conocimiento se hacían mediante la demostración lógica de verdades dadas ya fueran manifiestas u ocultas por el olvido de las fuentes antiguas la verdad de cada cosa podía expresarse con fórmulas lógicas cuya revelación había que encontrar en algún lugar fundamentalmente en las sagradas escrituras o en la antigüedad para el espíritu moderno en cambio la verdad y el conocimiento consisten en plantear y desarrollar preguntas nuevas que traen consigo nuevos problemas esto es el método inductivo el contemplar la naturaleza del mundo con un misterio por descifrar y en esto consiste el modo moderno de pensar podemos por tanto se pregunta Huizinga decir que este nuevo enfoque surge con el renacimiento y claramente la respuesta es también que no quizá Leonardo da Vinci sea un ejemplo del método moderno de búsqueda de la verdad pero el renacimiento en su conjunto siguió fiel a la vieja actitud y siguió como la edad media creyendo en la autoridad y ese cambio y ese verdadero cambio solo se va a producir con descartes aunque Copérnico aportó el concepto de universo infinito no por ello cayó de inmediato en desuso la concepción geocéntrica y antropocéntrica del universo el renacimiento siguió colocando la tierra y al hombre en el centro de la creación de modo distinto a como lo había hecho la edad media pero con no menos determinación por tanto la línea divisoria entre el rechazo medieval del mundo por ejemplo y su aceptación el pensamiento más reciente es también una línea muy difusa resulta sin duda muy fácil pensar dice Huizinga en la página 68 que toda la edad media profesó el contemplus mundi esto es el desprecio del mundo hasta que de repente con la llegada del renacimiento todo el mundo se puso a cantar jubilosamente una especie de alegría de vivir y esta cosa no sucedió las cosas no fueron así en primer lugar el pensamiento cristiano medieval no rechazó nunca la belleza dice Huizinga ni los goces del mundo esta ética del mundo ya está comenzando a descollar según Huizinga en Tomás de Aquino y también en Dante es cierto que será el renacimiento el que con Pico de la Mirandola Ravelet y algunos otros entone el himno de la renovada alegría de vivir en el mundo pero son estas las voces dominantes de su época es evidente que la alegría de Ravelet o el himno a la vida en la oratio prominis dignitate por ejemplo de Pico de la Mirandola no ensombrecen la importancia de Lutero Calvino Ignacio de Loyola por tanto se puede decir que en el renacimiento hay un triunfo pero un triunfo pírrico del optimismo que no va a ser un triunfo tal hasta ya el siglo XVIII ninguno de los dos conceptos que mejor expresaron el optimiento y tampoco en este sentido cabe equiparar al renacimiento con la cultura moderna mientras dirá en la página 69 muchas de las ideas relacionadas con la actitud del individuo ante la vida de la sociedad están en la base de la cultura moderna no se conocieron en la edad media como sería hacer de la vida de la propia vida personal un fin en sí mismo aspirar a expresar la propia vida y la personalidad desarrollando conscientemente las propias capacidades la conciencia de la autonomía personal de la fatal ilusión del derecho a la felicidad terrenal los deberes para con la colectividad la creencia de la responsabilidad del individuo es decir hay una serie de cuestiones que no son todavía medievales pero nos preguntamos el renacimiento conoció estos sentimientos a lo sumo dice Huizinga conoció sus gérmenes parece que no tenía tan desarrollado el altruismo ni tampoco el sentido de la responsabilidad social específico de la modernidad uno advierte la jerarquía social dejó de explicarse solo en términos de poder y riqueza para adquirir también una dimensión ética intelectual arrancó en el siglo XIII y esto arranca en la lírica cortesana en el amor cortés con los trovadores que desarrollaron la idea de nobleza del corazón luego con el poema pastoral se empezó a valorar de manera ciertamente teórica la vida sencilla la vida laboriosa la ideología de la vida del campesino el cortesano los ideales de vida van a discurrir por cauces separados y a veces convergentes el cortesano oculto el monjerudito conocedor del mundo y el acaudalado burgués capaz de apreciar el conocimiento y las artes convergen en el renacimiento la idea del humanista un individuo que se desenvuelve o así lo cree bien en las cortes discurriendo sobre filosofía y teología desempeñando cargos en el municipio y en el estado sin duda la cuestión del servicio y la idea de servir o servir auténticamente desde la humildad y la obediencia es una cuestión fundamental en la edad media que conocía dice Huizinga el auténtico servicio y la auténtica fidelidad hacia el otro y se pregunta Huizinga cuál es la actitud del renacimiento con respecto a esa servidumbre y en apariencia parece que sigue siendo casi la misma que hay en la edad media esto es el hombre renacentista supeditado en la inmensa mayoría de los casos al favor de la corte o aún mecenas sirvió diligentemente y celosamente con todas las cuerdas de su lira y todos los destellos de su ingenio pero no con su corazón la fidelidad medieval desapareció completamente y en este sentido gran parte de la cultura del renacimiento es y así lo sugiere Johan Huizinga una cultura de la adulación a primera vista donde la ruptura entre la edad media y el renacimiento parece más absoluta es en las artes plásticas y en la literatura se percibe en las obras renacentistas una plenitud y una madurez de las que carecen las de tiempos anteriores dice en la página 72 una plétora de colores y una facilidad de expresión un brío y una magnificencia que en su conjunto transmiten el sentimiento de lo moderno de lo que ha dejado de ser primitivo y sobre todo va a decir que no es un cambio más que de la calidad del arte pero no de los fundamentos del arte que es una cuestión que discutiremos cuando analicemos el libro de Anthony Blunt sobre las teorías del arte del renacimiento ninguna según Huizinga de las grandes formas de expresión con las que el arte y la literatura medievales alcanzaron su apogeo desaparecieron en el renacimiento en literatura continúa el relato de caballería y el género pastoral también se mantiene lo mismo pasó con la alegoría por mucho que el renacimiento la puliera y también se mantiene una imaginación mitológica que está en el renacimiento pero que también se encontraba en la edad media es vano dice para terminar el ensayo intentar definir al hombre del renacimiento la investigación debe centrarse en las características específicas como lo hizo ya con brillante Jacob Burjar en la cultura del renacimiento italiano hay que analizar cuestiones como la valentía la vanidad la honestidad de la época renacentista el gusto por el estilo el orgullo el entusiasmo su sentido crítico el renacimiento reconoce para terminar es algo que tenemos que tener siempre muy presente es uno de los grandes triunfos del espíritu latino quien quiera dice en la página 74 comprenderlo deberá ser sensible a esa combinación de estoica serenidad y determinación y de despreocupada alegría deberá comprender ese temperamento noble y complejo no exento de ingenuidad deberá ser capaz de disfrutar de la esencia de las cosas en la belleza de sus formas deberá así termina este libro saber atisbar detrás del semblante serio de Holbein o de Tomás Moro la risa de Havelet este es este librito que he tardado una hora en exponerlo de Johan Huizinga el problema del renacimiento publicado en la editorial Casimiro un libro que sobre todo reconstruye como va surgiendo la idea el concepto de renacimiento hasta Burkhardt e incluso después pero sobre todo como trata de romper esa compartimentación rígida entre edad media y renacimiento pero sobre todo es un libro ya antiguo un libro como hemos dicho publicado en forma de ensayo en el año 1920 pero que un siglo después cien años después me parece que merece la pena leerlo y yo he disfrutado bastante volviendo a leerlo y sobre todo también haciendo para vosotros esta exposición que como digo es un complemento a las sesiones que estoy haciendo en la universidad en la asignatura de Historia de las Teorías del Arte un saludo a todos gracias 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 gracias